hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Eurotrack Simulator, me toca hacer un viaje largo, he puesto algunos mods, hubo uno que no fue muy bien, porque me bajaba mucho esos trailers y no podía encajarlo, así que vamos a ver qué tal nos va, de hecho estoy jugando ya con el mando, iba a decir con el móvil, con el mando de la Xbox en el PC y va muy bien, es mejor que jugar sin nada, por supuesto es mucho mejor el volante, nunca lo he jugado con el volante, no creo que lo pueda comprar por el costo en sí, no creo que están pudiendo un poquito más bien perfecto gente, entonces vamos a hacer este viaje, y vamos a hacer un dinerito porque en el anterior nos fue bastante mal, aunque yo hice después otro gameplay en el anterior nos fue bastante mal, donde tuve que gastar mucho dinero reparándolo perdón, me puse a ver, que me habían escrito en el móvil y me fui, vale pues nada vamos a seguir, lo importante es no chocar, que no me multen, he cambiado, he puesto algunos mods con cosas más reales en los camiones, nuevas pinturas y cosas para el ambiente, aquí arriba debería haber un aire acondicionado, después lo compro a ver si es verdad que lo puse y bueno, vamos a ver que tal nos va, como dije me gustaría ampliar el negocio y tener unos cinco camiones como meta próxima mediana, sigo con tres, a ver si después de este a ver si después de este viaje puedo hacer dinerito para comprarme el camión pero es una pasada, tiene tiempo que no jugaba este juego y es que me gusta mucho, mira ves los trailers que llevan los camiones, también estas furgonetas, cambié algunas cosas y algunos autobuses, voy a seguir metiendo cosas a ver que tal se va viendo, voy a hacer lo más realista, lo más realista posible y bueno, vamos en el viaje voy a adelantar un poco con música hasta que suceda algo o me acerque a la ciudad no puedo ir muy rápido para que no me multen decía 70, así que a ver este mismo me sirve, vale aquí se va para Verona pero nosotros no vamos a Verona, vamos a Alemania un poco rápido pero vamos bastante bien tendré que pararme a descansar gasolina no me hace falta por ahora y aquí vamos señores y aquí vamos a ver aquí vamos a ver y aquí vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Esc nhielis Ya alcanzando ¡Señores! ¡Vámonos! Ya hemos hecho denerito De 53500 Tenemos ya 69 9000 eso se ve aquí, que bueno, ¿eh? 9000 más 1000, bueno, mira, es el dinerito que vamos haciendo, que es importante, ¿eh? Uy. ¿Por qué se me sale? ¿Quiero poner? Eh, ok. Las luces. Estas, ok. Ya por lo menos hemos descansado, tenemos gasolina, no hemos cometido infracciones, la cosa pinta bien. Y, bueno, conducir de noche es un poco relajante. En teoría vamos a llegar el día miércoles a las 12 del video día. En 10 horas faltan 600 kilómetros, bueno, voy a ir adelantando señores. Multa por el exceso de velocidad. Bueno, había estos cambios. No lo vi, venía relajado y me montaron. Seguimos. Qué bonito se ve la entrada del túnel de noche, ¿no? Muy bello, de verdad. Bueno, ya está amaneciendo, como ven. Está saliendo un poco el sol y nos queda aún 366 kilómetros. Así que nada, seguiré adelante. Uh, 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 uh. Me volto a la derecha. Bueno, bueno, casi, casi hubo un accidente allí. He tocado un poquito el trailer detrás. Espero que no tenga mucho daño. Cargada. Uy, casi chaval. Voy a estar viendo esto. Bueno, estamos ya a 180 kilómetros de llegar. Voy a poner estas tramas así. Pero... Eh... Esta es una carretera secundaria. No puedo pasarles porque había línea continua y cuando está punteada pues no veo. Son dos camiones. Pero bueno, vamos bastante bien. No me han multado más. No vale la pena acelerar tanto si vamos bien de velocidad. ¿Verdad? Es que no veo. Sí viene otro coche. Vamos. Qué peligro, eh. Qué peligro. Bueno, ya pasamos uno. Pero ha estado complicadito, eh. Y este no sé si lo pueda pasar. No. Ya no puedo. Un tren. ¿Esto es primera vez? No lo había visto. Vamos a verlo pasar. Ahí viene. Qué lento, eh. Vamos a pegarmele más a este. Ahí va el tren de mercancías. Bueno. Ya se fue el tren. Ahora espero que nos abra la puerta. Listo. Si es que no lo iré a chuflar. Vamos. Te la paso ahora. Creo es. Tengo un tren. Perdón. bueno estamos entrando ya a la ciudad estamos a tan solo 10 kilómetros ha sido largo el viaje 700 y pico de kilómetros ha sido bastante cansón eso que me pare a dormir y está como veis el cansancio bastante elevado la barrigla está bastante azul y bueno ya hemos llegado con colonia vamos a dejar la carga y luego vamos a ver si puedo comprar el rollo como ves he subido mucho he subido mucho el dinero la recolección de dinero porque mis otros trabajadores han estado haciendo dinero a medida que yo he estado aquí entonces ha valido la pena y tengo otro camión pero estaba pensando que lo más seguro es que necesite comprar otro garaje también para ponerlo así que vamos a ver qué es lo que necesito y lo vamos lo vamos comprando, saqué a la derecha pero ves que la carga es muy grande y es que la izquierda ok, hay que ir con cuidado porque vamos a la izquierda vamos 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 y este se tola la gente conduce fatal bueno esta vez no he hecho mucho accidente se me ha dañado un poco que había un 1% que fue cuando toque es esto cuando toque la carga en una curva venga vamos a dejarla perfecto señores subo experiencia y tenemos de dinero 95 mil perfecto vamos a el concesionario vamos a ver cuál es el concesionario que está aquí si es que es un concesionario también yo no sé si yo creo que sí pero vamos a investigar y voy a meterme aquí a la derecha y aquí a la izquierda un poco labyrinthico, ¿no? ey 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 ey, ¿habéis visto que ese coche ha sido culpa de él? hombre de verdad hombre de verdad el ray me da me estoy metiendo yo porque se mete él me estoy metiendo yo porque se mete él ah es ok debe ser un garaje o algo ah no una agencia creo agencia de contratación este garaje está disponible para la venta por 180 mil bueno nada señores lo he intentado pero toca trabajar más así que bueno voy a seguir trabajando y una vez que pueda o mejorar el garaje o bien simplemente pagar la deuda del banco y que lo tome de más dinero volver a hacer el gameplay, ¿ok? así que hasta la próxima gente gracias por este río fin